Las espadas ya las dejan tiradas. Y miren que les toca vender barriga en tu mano. ¿Y cuál es la renegadera que anda usted? Que mire, ahí te vienen a las caras babosadas y no son dignas de ir a tirar al basurero. Pues sí, pero como vienen esos bichitos con las chicas, se me querenciados también. Mire, deje eso ahí. Necesito hablar algo con usted, yo ahorita. Mire, yo hoy no iba haciendo nada y fíjese que yo, este, mejor... Ajá, se me para ahí, que usted y yo ya, como que ya es hora de que madre e hija, así como que platiquemos, ¿verdad? Y yo sé milagro que usted quiera hablar conmigo porque siempre me, como que me va de la plática cuando yo se la quiero hacer. Ah, no, pero es que esto es como algo como diferente. Mire, ve, y usted, ¿cuándo me piensa presentar ese, su muchacho con el que anda ahí? Pues sí, viéndose ahí a escondidas millas, en la montaña, a la orilla del río, en la vereda, allá por abajo... Ve, yo no me món. La gente sí es chambrosa, yo no me veo allí con él, ve. ¿Y dónde se mira, ah? Para allí, por sacratar de don Toño, pero... Ajá, sí, mire, yo le voy a decir una cosa, yo soy su madre y yo necesito saber con qué clase de personas usted se anda, pues sí, juntando, pues. Sí, pero que el hijo de don Lucio ese, usted sabe que es buena familia, y fíjese que yo no voy a terminar con él porque si usted quiere, que ya tengo ya mayoría de edad y yo siento que ya, pues sí, ya estoy en edad. Sí, mire, que se calme, le estoy diciendo, hombre, si yo no le estoy diciendo que no lo quiero ver con él. Yo lo que quiero es que, pues, que me lo traiga a la casa, eso quiero yo. De verdad, quiere que yo traiga... Sí, porque uno como tata, pues uno tiene que saber a qué se dedica, en qué trabaja, de qué me la va a mantener... Ah, yo pensaba que no era nada conmigo, por eso, porque yo tenía novio, pero siendo así... Me vuelve a decir que siga en el monte con él, allí sí, mire, ve. Sí, mire, ve, si quiere yo lo voy a traer ahorita, yo le digo que venga, solo le pego un chiflito, que él bien sabe ya cómo machistar, lo tengo ya. Ajá, a chiflitos, sí. Sí, es que ya lo tengo como machistado. Ah, corazón, yo como que seguido, oigo chiflitos yo como todos los días, ¿verdad? Pues entonces me lo va a traer ahorita mismo. Ahorita voy a ir. Pero yo mientras voy a ir a hacer un mandadito, ya voy a venir, oiga. Ah, vaya. ¿Quién me espera, Moika? No se vaya a ir en Huantarolar. Ay, precisita, mano. ¡Ya voy a venir yo! Y entonces, mire, que mi mamá ya me engañaba, pues, dice de que solo aquí pasamos para que lo lleve ya allí a la casa, dice que lo quiere conocer y dice que quiere hacer kuzunga para que platiquen allí, dice. Este, sí, pero fuera bueno, yo quería llegar, pero yo tengo miedo que su mamá me vaya a presentar. Sí, eso es lo de menos, viera que mi mamá, si agarra usted la confianza allí, mire, que le digo que ella es bien, así como le dicen, buena onda. Pero mire, vaya, llegue y ahorita nos podemos ir si quiere. Sí, pero este, señor mío, que tengo yo, que ella me vaya. Si no le pega usted con que no me ha pegado a mí, bueno, yo casi me pegaba cuando se dio cuenta, pero que la pernura de ella era que la gente andaba diciendo que nosotros ahí nos quedábamos, que a ver qué hacíamos, entonces me dijo, mire, si quiere la cosa así formal, va, me dijo, así como de matrimonio así, de anillo y todo, va. O sea, que ella me quiere ver, dice, como vestida de blanco y todo así, entonces él me dice, dígale que venga, me dijo, así pues iba, yo, yo lo conozco y miro a la familia también, porque ella quiere ver la clase de familia. Ah, digamos que ella me quiere conocer entonces. Pues sí, nosotros mismos lo estoy diciendo, pues. A mí siempre, sí, sí, mi mamá no le va a pegar, ya va a ver. Este, vamos, si quiere entonces, y también me saca hasta agarrotazo, hombre. Pero mire que, si la quiere agarrar agarrotazo, yo la voy a defender a usted, pero no crea que sea así. Ah, pero, ¿y cómo va a meter el lomo por mí? Y más lo que todo. Bien, hombre, si yo lo quiero, va a creer que hasta la vida puedo dar por usted. Vámonos, ahorita, vamos. Buenos días, ñarocillo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien, mire, y usted, yo aquí a hacer un andadito, allá en la carrerita. ¿Y usted qué tal? Yo de por ahí, mire, hice un negocio, mire, que vine a comprar unas cuatro vacas, que están bien chulas, ay, mire, ve. Ah, cuatro vacas. En la tarde me las van a ir a dejar, mire, ve, que. Ahí las vine a pagar ya, para que las vayan a dejar, porque. Mire, pues, es que a usted siempre le gustan las cosas así como bonitas, ¿verdad? No, a mí me gustan los bonitos, usted sabe, ¿verdad? Ajá, sí. Pero, mira que me siento bien descaído, pues. Estoy pasando problemitas allí. A mí como me gustan los animalitos en ellos, pues. Tengo una gran galería que hace lo que me voy a hacer para seguir, pues, luchando, ¿verdad? Ah, sí, pero, pero, ¿por qué anda decaído? Si usted, mire, ve, pues tiene todo para ser feliz, pues, para, para, para andar todo el tiempo, pues, con la gran risota allí. Pues, sí, económicamente tengo todo, ¿verdad? Pero, no lo creo que esta sinvergüenza de la maldita me dejó, pues. Entonces, pues, lo solterito hoy, mire, solito aquí, pues, pero. ¿Lo dejó entonces? Me dejó, mire, ve. ¿Así se apartaron definitivamente? Solo definitivamente ya nada de nada, mire, ve, pero. Ya con esos animalitos ahí me voy a entretener bastante ahí, mire, ve. Mire, y a usted le gustan las muchachas, ¿verdad? Ah, no, ve, pero también es que tiene solterita, me gusta, la solterita, solterita, mire, ve. Pues, mire que, que usted sabe que yo tengo ahí a la, a la reinita, pues. Ay, la reinita, está re chula que está la reinita, pero. Sí, también bonita y está soltera. ¿Soltera? Sí, está solterita, como para usted, pues. Así, así de clarito, uno, uno aquí mejor a entrebrar las cosas así, pues. ¿Y usted cree que va a poder hacer caso ahí y ella? Ah, mire, pues, aprobemos, pues, mire, ve. Lléguese mañana si quiere usted a la casa. No, hombre, ¿de veras? Sí, güey, lléguese. No, hombre, pues. Y allí empiezan a conocer y a platicar un surratito allí, pues. Ya dijo, no, hombre. Y mire, ve, y por qué no vamos a correr ahorita, pues, y se llevan un supoco de leche, mire, ve. Ah, ¿de veras? Pues sí, es para que le lleve y lleve. Pero, Nando, botella tiene usted ya. Ay, ya, hombre, un galón, lo que sé, lo que quiere llevar a usted. Pues, hombre, ¿quieres vamos? Vamos, pues, hombre. Y va a llegar mañana, entonces, ahí le voy a tener yo. Amá, ya venimos ya. ¿Qué pasa? Sálgate. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bien, ¿y usted qué tal? Por aquí, mire, este, ya venía a conocerla, mire. Y ya pedí el permiso, como usted me dijo que lo quería conocer, pero yo le dije, Dios solo pide el permiso. Si se puede callar, yo necesito hablar como con él, ¿verdad? Con usted como que la veo todos los días y podemos platicar. Mire, y usted, ¿a qué se dedica usted? Este, fíjese que yo siembro milpa. Ah, sí, dice que tiene como una manzana de milpa. Usted se me calla que él me está explicando. Sí, es cierto lo que ella le está diciendo porque yo le cuento todo lo que yo hago. Ah, pero yo quiero que usted me lo cuente a mí. Este, pues, sí, yo venía aquí a pedirle permiso por su hija porque... Y hace milpa nada más. Ajá, este, hago... No, dice que tiene también túnco. Que se calle, le estoy diciendo. Tiene túnco también. Sí, tengo unos túnco ahí también, pero que más que por eso cultivo la milpa para darle maicito porque si no... Y el maicito la va a tener ahí ahí con puro maicito. Sí, mire, y vamos a vender, dice, sacos de maíz también, dice, como... De verdad, ya la veo yo usted ahí con un susaco de maíz ahí también y para allá. Dice de él, él dice de que como a 80 dólares vendió una vez un saco de maíz y dice que sí está bacal. Ajá, mire, ¿y usted un hombrecito así quiere para usted? No, mire... Sí, sí, es bien trabajador que es. Ah, sí. Pues mire, fíjate, sinceramente, mi hijita, este hombrecito a usted no le conviene para nada. Y de pura milpa, si solo milpa, si tiene un súnco y ahí va a andar vendiendo maíz usted ahí para allá. Pero como si yo lo quiero a él, no me importa hartarme lo que sea y a ver si... Además, usted, mi papá creo que no la cría así como que el filete de pecado que le diga. Pues a su papá lo meta aquí, no tiene por qué andarlo resucitando. Se me cae usted que yo con él estoy platicando y a usted no lo quiero volver a ver en esta casa. Porque usted es un hombre que no le conviene a mí, a él le conviene algo diferente como... Pero tengo cositas ahí, hombre. Como Robertillo, Robertillo. No moleste, amagárselo usted porque a mí este viejo cochino no me gusta ver. No, mire, él está soltero, se quedó soltero, mire, tiene terreno, tiene vacas, el que no tiene. Bueno, y eso a mí me sale sobrando, ve, a mí eso no me importa. Pues se calla, a usted no lo quiere aquí y se me va de aquí, pállese de aquí. No, pero si usted... ¡Se calla usted! Usted me dijo que la cráneana vaya... Se me larga de aquí. Pero yo no quiero, viejo cochino, cálalo usted. Cálalo usted. Pero ya le va a pasar el coraje, hombre, mire, su muchacha está, al final está bien guapo este Robertillo. Buah, sí va a mirar, esa hija de la niña recibe, está chula, mire. Sí, está bonita la muchacha, chula está. La mamá le llegó a trazar ahí, mire. No te creo. Mira, le llegó a trazar de que se dice que se casan conmigo. Pero lo que es que yo no voy a andar casando con ella. No, mi hijo. Se hace que vos solo por el rato. Yo voy al rato, nada más ahí ya, pú. Pues mira, si a mí me lo hubieran ofrecido, pues también hubiera hecho lo mismo yo. Ajá, pues, sí. No, por eso está chula la muchacha. la fuerza también es que la buena cosa es que haga mucho más por eso está fácil allí no está bueno fijarte como te dijo hubiera hecho lo mismo también suelta la tuya entonces no te perdonales no te perdonales de entrar en su suelo porque al mandar una de las cosas le echamos la mandamos por allá con que si no? con que hace lo que usted quiere con mi hija entonces pues y no usted me lo ha ofrecido pues pues si pero yo le ofrecí para que se casara con ella para que se matrimoniera y tuvieran muchos hijos y vivieran felices para siempre no para que solo me la friegue usted es lo que quiere verdad desgraciado y feliz aunque no me matrimonie con la mujer que tenía antes que me aguantó mucho tiempo yo voy a matrimoniar con una bichita que ni se de que borrar viene mire desgraciado la verdad y yo pensando que usted me la podía hacer feliz a ella sabe que no quiero volver a saber de usted ni que se me la acerque a mi niña oiga menos mal que me di cuenta de las intenciones que usted le traje a ella pues mire que calaza porque si se le ha hecho feliz mire un ratito aunque no se le ha hecho feliz mire pues se va a quedar con la gana filtex que va a hacer mi familia ay pues se cayó se cayó se cayó se cayó con la gana filtex que no tengo la t-2 que no se me la que quitan ya con la t-2 y otra t-2 ya con su mamá filtex ya con su mamá filtex no están pocas de las t-2 ya con su mamá filtex o sea con esta t-2 ya con su mamá filtex que no lo han estado debido a su mamá filtex que no puedenÄr se cayó y la verdad que sí quiero que ustedes anden de novios Ajá, si nos va a dar permiso ya, dice que aquel hombre que me ofreció que ya no va No, eso ni hablemos de eso, mejor Y yo le quiero pedir una disculpa ahí por como me porté, verdad Pero ya no, ya no va a volver a pasar Bueno, está bien, entonces Siempre va a andar con ella de novia entonces Sí, siempre vamos a andar los dos Lo voy a aceptar de vuelta porque ya que usted no me quiso la vez pasada Pero cuando yo le voy a pedir la mano por ella No, pero yo ya lo quiero, eso olvidémoslo ya Sí, hombre, yo lo olvidé también en ese momento Yo lo dije también porque estaba enojada Ajá, sí, por eso Mire, cosamos café Este, le puede dar un poquitito de café ahí por aquí Si quiere, siéntese por aquí No, hombre, venga, vamos a hacerlo Vamos a ir a la victoria de coser el café ¿Dentro yo? Bien, bien Pues sí, así conozco la casita donde vamos a ir